¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vámonos a la primera enseñanza, Evangelio según San Mateo capítulo 13, Evangelio según San Mateo capítulo 13 Vamos a dar lectura desde el versículo 53 y luego continuaremos con el 14 Recuerde versículo a versículo, capítulo a capítulo, estaremos escudriñando la palabra del Señor Recordando la palabra de mi Cristo que dijo, escudriñá las Escrituras porque a ellos, a ustedes, a ellos les parece que tienen la vida eterna Le dijo los fariseos, nosotros no tenemos ninguna duda, sabemos que la Escritura nos da vida eterna Pastor Levi Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Y la Iglesia dice ¡Amén! ¡Amén! Jesús en Nazaret, muerte de Juan el Bautista, alimentación de los cinco mil Y a su letra dice, aconteció que cuando terminó Jesús, esta parábola se fue de allí Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este, todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa Y no hizo allí mucho milagro a causa de la incredulidad de ellos En aquel tiempo, Herodes, el pretarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus creados Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel Por causa de Herodía, mujer de Felipe, su hermano Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía danzó Por el cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese Padre, gracias por esta palabra Utiliza a tu siervo a los que le acompañamos en el Sanedrín Y a todos acá, en el nombre de Jesús, amén y amén Bendito sea el Señor Estamos listos por oír la palabra Que Dios bendiga al cielito Que Dios bendiga a los pastores que nos acompañan en esta preciosa mañana Recuerde que la atención que usted le ponga al mensaje de Dios Ese es el beneficio que usted estará recibiendo de Él Gloria al Señor Entonces nos vamos, hoy continuamos con el libro de San Mateo San Mateo capítulo 13 Ya estamos finalizando el capítulo 13 Y pasamos al 14 Una de las cosas que el Señor, y puedo observarlo aquí Que el Señor estaba interesado y está interesado En que nosotros entendamos las cosas O sea, no se dicen las cosas así por decirlas, ¿no? Bueno, no consigo más nada que decir Y les largo esto para entretenerlos No, el interés del Señor Jesucristo Cuando empezó a enseñarle estas parábolas El único interés de Él No era para que vieran que Él era inteligente Que sabía bastante de parábolas No, el interés de Él Era que ellos entendieran el mensaje ¿Cuál es la intención nuestra al hacer hincapié Día tras día en estos versículos? ¿Por qué? Sencillamente porque Dios está interesado En que nosotros entendamos su palabra Y me llamó mucho la atención Ayer finalizando Volvemos un poquito atrás En el versículo 51 El Señor le hace una pregunta Jesús le dijo El 51 ¿Habéis entendido Todas estas cosas? ¿Se preocupa el Señor por nosotros o no se preocupa? Sí, se preocupa Claro Si los profesores o los maestros Los que dan clases Le preguntaran a los alumnos ¿Epa, entendiste lo que te dije? Yo sí le entiendo Y es importante Porque hay alumnos que se van igualito Como vinieron El maestro no se preocupa El maestro Ta, 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 ta Una ametralladora Disparando al revés y al derecho Pero ni siquiera le pregunta a los alumnos ¿Qué quedó dudando por ahí? ¿Quién quedó? Que no entendió Para explicarles Es el trabajo del maestro Y Jesucristo es el maestro de maestros Amén Y él le da el ejemplo aquí A los maestros A esa gente que prepara A la gente para que así Sean profesionales Deberían de Cuando le dan una clase Deberían de preguntarle Si lo entendieron Hay algo que no hayan entendido Pregunten Pregunten Y nosotros los que pastoreamos Los que enseñamos La palabra Debemos interesarnos También en preguntarle A la gente ¿Tú entendiste lo que yo quise decir? Lo que yo quise decir ¿Tú lo entendiste? El Señor Jesucristo Está preocupado Porque nosotros Aprendamos Por eso Debemos darle gracias A Dios que tenemos Un maestro Pero un maestro De maestros Amén Y que hace hincapié En las cosas Las palabras Le metió Una parábola Otra parábola Y otra Y mire un montón De parábolas ahí Y los llevó A entender Parece mentira Pero Las parábolas O las ilustraciones Nos hacen entender Las cosas más fácil Por eso El Señor Jesucristo Siempre utilizó Este medio Nosotros también Los que enseñamos Deberíamos De aprender eso Tampoco ir A abusar ¿No? Pero si es importante Las parábolas O las ilustraciones Acerca Para que la gente Entienda Que es lo que Se les quiere decir ¿Habéis entendido Todas estas cosas? ¿Y qué respondieron ellos? Sí Señor Qué bueno Que la gente Diga Fuimos tan claro Que la gente Diga Sí Lo entendimos Perfectamente Qué importante Es muy importante Para nosotros Los que enseñamos La palabra Y para usted Querido maestro Que Dios te bendiga Maestra Preocúpese En que sus alumnos Aprendan Hay veces Hay veces que Que el maestro Se limita A dar una clase Y al final Cuando hacen los exámenes Están raspados Todo el mundo Pero por qué Se dejan raspados Bueno Sencillamente Porque hay veces Que el maestro No se hace entender El maestro No explica bien No explica bien A mí me dieron Una enseñanza Empezando el evangelio En los primitos Los primeritos días Don Damaso Delgado Me dio una enseñanza A mí No se me olvidó jamás Él llegó Allá A la congregación Y habló acerca De procurar Entrar por la puerta Angosta Y hizo un ejemplo Ahí Agarró una silla De este lado Y otra silla De este lado Y fue a pasar La puerta La puerta De la casa Donde hacíamos los cultos Entonces No Que iba Que iba a pasar La 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 Silla Le estorbaban Dijo Bueno Que tengo yo Que hacer Soltar la silla Bueno Eso es lo que El señor quiere Que nosotros Soltemos las cosas Malas Para poder entrar Por esa puerta Y eso lo entendí Yo Perfectamente En ese momento Entonces Es importante Hermano Preguntar Preguntarle A la gente ¿Entendiste? Si señor Y entonces Nosotros podemos decir Si señor Que lo entendí Perfectamente Que sus ovejas Hermano pastor Le digan Hermanito Le entendí Perfectamente Lo que usted dijo Que no hablemos Por hablar O por salir del paso Sino que la gente Entienda Le corresponde 53 En adelante Dice Aconteció Que cuando Terminó Jesús Estas parábolas Se fue De allí Él estaba En el mar De Galilea Enseñando Las parábolas Llegó Salió De ahí ¿A dónde Se fue? Se fue A Nazaret A Jesucristo Se le llamó Jesús De Nazaret No Jesús El Nazareno El Nazareno Es el que tienen Allá en Achagua Ese es Nazareno No Es Jesús De Nazaret Jesús De Nazaret ¿Por qué? Porque Él Se crió En Nazaret Algo dice Piensa que Jesucristo Era Nazareo No tiene nada Que ver Con Nazareo Los Nazareos Era un voto Que se hacía De una persona Hacía un voto Con Dios El cual Tenía que Abstenerse De muchas cosas Entre eso Aparecerse en los velorios No podía haber muertos No podía tomar vino No Nada de eso No podía hacer nada De eso Porque era un voto Que se hacía Jesucristo No era Nazareo Él Se le dio Jesús De Nazaret Porque se crió En Nazaret En Nazaret Dice Que salió de allá Donde enseñaba La parábola Y se fue Se fue ¿A dónde se fue? A Nazaret Dice El verso 54 Dice Y venido a su tierra ¿Cuál es la tierra De Jesús? Nazaret Y venido a su tierra Les enseñaba ¿Qué era lo que hacía? Les enseñaba Les enseñaba Dejó el Señor Jesucristo Alguna vez De enseñar No Donde quiera Que estaba Estaba Enseñando Donde quiera Que estaba Una enseñanza Daba Dice que Él Les enseñaba ¿A dónde? En la sinagoga De ellos Se les metió En la cueva A ellos Se les metió En la sinagoga Y les enseñaba De tal manera Que se maravillaban ¿De qué se maravillaban? De sus enseñanzas De su enseñanza Porque ellos Sabían De que Jesucristo No venía De una universidad No venía De un instituto No tenía Un cartoncito De apóstol No había pagado Por un cartoncito De teología No sé qué cosa Homilética O epilepsia Cualquier No Nada de eso Él Llegó Fue con la enseñanza De Dios De su padre Lo que su padre Le encomendó Eso es lo que Él estaba haciendo Hoy día La gente Se prepara Tanto Tanto Para dar Una enseñanza La enseñanza De Dios Están escritas En la Biblia Voy a ir yo A estudiar A un lugar Para ver Que dijo Eso A ver Cómo yo Lo aplico No Hay que hacerlo De la manera Que el Señor Lo dejó establecido En la Biblia Por eso Que metemos Tanto Las patas Porque entonces Vamos a un instituto Entonces lo que El instituto Nos enseña Nosotros creemos Que tenemos Toda la verdad Esa es la verdad Porque eso me lo enseñaron En el instituto No Señor El manual Nuestro Se llama la Biblia Amén No hay que patalear Para otro lado Por eso hay que Tanta confusión Uno dice una cosa Otro dice otra cosa Cada uno quiere Sacarle provecho A la Biblia A la manera De ellos Pero aquí El Señor Jesucristo Enseñaba Lo que su padre Le había Enseñado Le había dicho Todo lo que Tenía que hacer Él se dejaba Guiar por el Señor Dice Y decían De donde Tiene este Esta sabiduría Y estos Milagros De donde Saca este caballero Es como si vieran A un levy Allá donde se creó Él que era brujo Y va y predica Allá Y que iba a decir Este Este era un brujo Que iba a decir Este Este era un tracalero Probaba la pobre gente Que lo iba a sanar No sanaba a nadie No se sanaba a él mismo Pues Lógicamente Porque sabían Que él no había estudiado A donde había aprendido A sacar demonios Hoy día la gente Estudia para sacar demonios Se van a lugares Como Pelear con los demonios Si Y como deben tratarlos Deben preguntarle el nombre Como te llamas Bueno yo soy como tu abuela No que el señor Reprenda al diablo Entonces Hermano querido Que basta Que eso no se aprende Así Uno lo que tiene Que aplicar la palabra Como le decía el señor Sale De él Y no vuelvas Fuera Y listo 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 Hermanos queridos No hay que estar estudiando Para sacar demonios Lo que hay que meterse con Dios Lo que hay que buscar a Dios Para que Dios lo unga Uno para echar fuera A los diablos Que el señor lo reprenda Amén De donde tiene esta Este Esta sabiduría Y estos milagros Eso no lo tenemos nosotros Es el señor Amén Que lo hace Para la gloria de Dios La sabiduría no es nuestra La sabiduría es de Dios Amén Y ella Él nos las da Cuando las necesitamos Necesitamos aplicar algo El señor Fluye Su presencia en nosotros Y ahí sale La sabiduría de Dios Porque la palabra de Dios Es sabiduría Para la gente Amén Dice el 55 ¿No es este el hijo Del carpintero? José Era carpintero Dice No hombre Este lo que hacía Era así Ya ya Que vas a ver eso De a donde va a sacar Tantas palabras De a donde aprendió A sacar demonios A sanar enfermos Donde aprendió No hermano Eso no se aprende Se busca Al de arriba Y él nos enseña Como sacar diablo Y dice No se llama su madre La de él María Y sus hermanos Jacobo José Simón Y Judas Le están Le están leyendo La cartilla Le están Le están Diciendo Todo lo que Porque eso era Lo que conocían Ellos Ellos no conocían Al Cristo Poderoso Ellos no conocían Al hijo De Dios Ellos conocían Era A Jesús El hijo Del carpintero El hermano De Jacobo De José De Simón Y Judas Y Judas Pero Judas No el Iscariote Eso es lo que ellos Conocían Ah pero no conocían De verdad Verdad Que ese que ellos Estaban Diciendo todas Esas cosas Es el hijo De Dios Era Es y será El hijo De Dios Si señor Y dice el verso 56 con esto Termino No están Todas sus hermanas Y tenía hermanas No están Todas sus hermanas Con nosotros Algunos dicen No 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 Eso no Eso no Eso no Eso es mentira Lo que pasa Es que en ese tiempo Se decían Eran hermanos 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 No sé Todos eran hermanos Pero es Tanta casualidad Que solamente Se digan Estos hermanos Debería decir Allá Timoteo Antonio Enri Aldana No Aquí se dice Bien claro Quienes son los hermanos Si se llamaban Todos hermanos Entonces debería aparecer Aquí por lo menos Mateo Debería aparecer Esteban Debería aparecer Pablo Esaulo de Tarso Bueno son sus hermanos Pedro No Entonces aquí se ve Que Jesucristo Tuvo hermanos Y hermanas No dice cuantas Pero si eran Si eran cuatro hermanos Cuatro hermanos Yo creo que por la medida Pequeña Si no estaban A la par Cuatro y cuatro De bromita Siempre hay más mujeres Que hombres Si señor Así que Seguro 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 Que Había por lo menos Más de cuatro hermanos Más de cuatro hermanos Entonces No están todas sus hermanas Con nosotros De donde pues Tiene este Todas estas cosas Vienen del cielo De donde saca La gente Del matutino Para hablar Y hablar Y hablar Y no se cantan De hablar Hermanos Si por la cuenta De nosotros Que vamos a hablar Nada Pero es el señor Que nos da la palabra Para hablar Palabra de sabiduría Hasta el más tontito Aquí No hombre Imagínese Que nos hacen Usted oye esos pastores Hablando ¿Quiénes son No Intelectuales Gente muy buena No El mínimo De ellos Era Se robaban Las gallinas Entonces Se prepararon A donde A donde estudiaron Para hablar No hermano El señor Es el que nos pone A hablar Ustedes oyen Las dinamitas Ahí No hombre Que revientan Al diablo De donde Acá las mujeres Tienen esa Esa libertad Para hablar Eso lo da El dión Lo da El dión Dios es el que nos pone A hablar Así que usted Hermano Hermana No tenga miedo De hablar El señor Pondrá la palabra En sus labios Y usted solamente Lo que hace Es abrirla Y va a correr La palabra De Dios Como agua Como agua Fresca Como corriente De agua ¿Por qué? Porque es promesa De Dios No es que nosotros Lo inventamos Es Dios Que nos lo ha dado ¿De dónde? Después tiene Todas estas cosas Indiscutiblemente Lo que usted Y yo tenemos Es porque el señor Nos lo ha dado El señor Nos ha dado La sabiduría Antes no teníamos Esto ¿Cuándo? Nosotros ponían Hablar ¿De qué hablábamos? De malas palabras De De diez palabras Que decíamos Por lo menos Nueve eran malas Die Malas Oxenas Y por qué Aquí no se sale Una palabra Oxena Entre tantos Que hablamos Usted pone A hablar Abogados Ingenieros Pone a hablar Maestros Profesores Hermanos Y tienen que estar Controlando Para no lanzar La culebra Entonces tienen que Y a veces dicen No Ya está bien Que Dios le venía Ya Ya No se atreven A hablar Porque saben Que lo que viene Es con culebras Zapos Culebras Y de todo Pero aquí No se oye Malas palabras Los niños Los niños Que nos están Escuchando No van a oír Aquí Malas palabras Palabras Oxenas No Aquí oyen Es sabiduría De Dios Sabiduría De Dios Y por eso Dios nos ha ayudado Hasta el día de hoy Que Dios Les bendiga Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adelante Bueno Acá Ya nosotros Estamos De seguro Concientizados Que es el Señor El que nos está Ayudando Bendito sea su nombre Los versículos Que me corresponden Y se escandalizaban De él Pero Jesús Le dijo No hay profetas Sin honra Sino en su propia Tierra Y en su casa Y no hizo allí Muchos milagros A causa De la incredulidad De ellos Bendito sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Una de las cosas Que ya observamos Acá Es que Encontramos que El mismo Señor Jesucristo Dijo Erray Porque Desconocéis Las escrituras Ellos desconocían Las escrituras Y solamente Alguien Desconoce Las escrituras Cuando No la practican No la buscan Nosotros somos Claro Y nosotros Sabemos Que hay personas Que utilizan La Biblia De un método Que no es el método Recomendado Que no es el método Que se nos ha enseñado Ayer estuvimos Haciendo comentarios De que hasta Los brujos Utilizaban La Biblia Claro La utilizaban Donde les convenía Utilizaban El Salmo 23 Y el Salmo 91 Yo fui un brujo Yo fui Ya no lo soy Hace treinta y pico De años Dios me sacó De esa De ese pecado De esa inmundicia De ese engaño Pero quiero decirles En el nombre del Señor Que se utilizaba La Biblia De hecho Hay casas Donde usted llega Donde la Biblia Las páginas Están que Amarillas Y el resto De la De la página De la Biblia Blanquita Pegada Porque todavía No se le ha dado Uso Entonces hay personas Que no utilizan La Biblia Y ese es uno De los grandes Problemas Desconocer Las escrituras Porque cuando Usted se pone A ver la Biblia Y usted le pide A Dios Que le dé Revelación Dios le va a dar Revelación A usted De las escrituras Pero una de las Cosas Que encontramos Acá Es que No había Conocimiento El Señor Jesucristo Siempre estaba Entrando en la Sinagoga Y estaba Leyendo el libro Como estaba Profetizado Donde se decía Que sobre él Vendía el Espíritu Santo Que sobre él Vendría El gran poder Para darle libertad A los oprimidos Que los ciegos Iban a ver Que los mudos Iban a hablar Que los paralíticos Iban a caminar Pero a ellos No les interesaba Eso A ellos Les interesaba Mejor estar Arreglando el corral Atendiendo una vaca O la compañía De X tipo De trabajo Que tuvieran En aquel Entonces Entonces Había una cosa Que nosotros Tenemos que Tomarla en cuenta Que en San Juan 539 El Señor Jesucristo El mismo Dijo Que escudriñásemos Que Las escrituras Porque parece Que en ella Encontraré Es que La vida eterna Y son las que dan Testimonio De mí Ya que hay una enseñanza Para nosotros Si usted quiere Tener un encuentro Con Dios Lo primero Que tiene que hacer Es permitirle Que Dios Ente a su corazón Una de las cosas Que usted tiene que hacer Es permitirle a Dios Que Dios Puede hacer de usted Una persona Nueva Se preguntaban De donde tiene Esta tanta sabiduría Pues porque venía Del cielo Padre nuestro Que estás En los cielos Estaba profetizado Que tendría Que humanizarse Se humanizó El papá ¿Quién fue? José El carpintero La mamá ¿Quién fue? María Pues ha entrado ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Y todas estas cosas Nosotros las estamos viendo Y las estamos observando Y acá Pero porque ellos La ignoraban Porque ellos No tenían la costumbre De escudriñar De buscar las cosas Que estaban representadas Y que estaban profetizadas Y cuál sería la enseñanza Para nosotros En esta mañana Usted que está En ese En ese portal Que quizás Está en otro país En esos continentes Que quizás Es noche Mediodía Pero está llegando El mensaje Quiero decirle Que una de las enseñanzas Para poder decir algo Del evangelio Es conocer Las escrituras Porque cuando uno Conoce las escrituras Se le cae La venda Algunos dicen Pero cuál venda Bueno la misma escritura Dice En segunda de Corintios Cuatro cuatro Que el Dios de este siglo Segó el entendimiento A los hombres Para que no le resplandeciese La luz de qué La luz del evangelio Y aquí estamos viendo Una persona Que están antagonizando Una persona Que no le están dando El debido respeto El debido mérito Que se merece ¿Quién? Jesucristo Pero era por ignorar Y es por eso Que hoy comenzó Dios Hablándonos A través del hermano Juan Con el proverbio Que nos explicaba En el capítulo 12 Que le enseñaba Que cuando uno Conoce Aprende sabiduría Pero cuando uno No conoce Termina siendo ¿Qué? Ignorante Pero damos Gracias a Dios Y lo repetimos Siempre Que lo que nosotros Estamos hablando Por aquí No es ignorancia Estamos hablando La palabra Pero ¿Quién la va a recibir? La va a recibir El que la quiere recibir El que quiere salir De la ignorancia El que quiere salir Del pecado ¿Y para qué yo voy a salir Del pecado? Para caminar Hacia el reino De los cielos Para ser mejor En esta sociedad Cuando aprendí En esta palabra Y la aprendí A leer Y que Dios Me empezó a enseñar Aprendí a entender Que yo dañaba A los demás Cuando fumaba Tres y media De tabaco Tres y media De cigarrillo Que borracho Uno habla Sandese Que andando En el pecado Uno lo que anda Enseñando Es grosería ¿Cómo puede ser Que hay personas Que están en una posición Donde tienen que enseñar A otros Son personas públicas Y lo primero Que cuando le sale De la boca Una palabra Sea una obscenidad 99,99 Son grosería Y las otras Que le salen Esporádicamente Son aquellas buenas ¿Qué van a enseñar? ¿Qué estamos enseñando? Pero hoy acá Nosotros estamos enseñando Que usted ignora Porque desconoce Las escrituras Pero ¿Cuál es su enseñanza? Vamos a agarrar Las escrituras No apaguemos El dial En el batutino No saquemos El canal Vamos a escuchar Porque ahí está La palabra Que hoy revienta Las cadenas Que hoy suelta La ligadura Y te hace salvo Bendito sea El nombre del Señor Hoy te hace Con esperanza Yo tengo esperanza ¿Y qué es esperanza? Fe en espera ¿Y cómo es una fe en espera? Yo estoy esperando Que este Cristo Que me enseña Esta escritura Viene ¿Y por quién viene? Viene por mí ¿Y para dónde Me va a llevar? Para el reino De los cielos A donde preparo Un lugar para mí Para el cielito Y para el cielote Pero ¿Quiénes somos Los que sabemos? Los que hemos salido De la ignorancia Y hemos empezado A leer las escrituras Que es la mejor Universidad De esta tierra Bendito sea el nombre De Jesucristo Y fíjense Y fíjense ¿Qué pasaba? ¿Qué cosa tan terrible? ¿Cómo puede mejorar Una persona Que se escandaliza? Dice la escritura ¿Y se escandalizaban ¿De quién? De él Se están escandalizando De Dios Y hay personas Que dicen Yo amo a Dios Yo tengo a Dios Pero andan en el pecado Y se están escandalizando De Dios Lo ponen En un lugar inferior Mire Señor Dios no tiene Por qué estar En un lugar inferior Dios tiene que estar En el primer lugar Y cuando Dios Está en el primer lugar Las empresas Son las mejores Cuando Dios Está en el primer lugar Los gobiernos Son los mejores Cuando Dios Está en el primer lugar Los hogares Son los mejores Cuando Dios Está en primer lugar No hay nadie Que lo detenga Porque Dios Está en qué? En primer lugar Bendito sea el nombre Del Señor Y es lo que enseña La escritura acá Yo no me voy A escandalizar Muchos se escandalizaban Aún cuando estaba Entregándose por todos nosotros Fíjense Se escandalizaban Y él estaba muriendo Por nosotros Qué cosa tan terrible Pero Jesús le dijo Jesús siempre Quiere aclarar La situación Hay personas Que salen a predicar Y cuando salen A predicar Porque cualquiera Dijo algo Ya no quieren Seguir predicando No, no me recibió La palabra Señor Si usted está predicando La escritura enseña Que no es a usted Que están desechando Él dice Que el que lo desecha Lo desecha Él y desecha El Padre Que lo envió Entonces cuando se desecha La palabra de Dios Para seguir en la ignorancia Del pecado Lamentablemente Estamos desechando A Dios Y el que desecha A Dios No tiene posibilidad De nada Porque separado De Dios Nada Nada Podemos hacer Y la misma escritura Sigue diciendo En el nombre Del Señor No hay profeta Sin honra Sino En su propia Tierra Y en su casa Aquellos que Solamente Tienen Y están Acostumbrados Hoy lo vemos Acá Hoy nosotros Damos gracias A Dios Que aquí Guanare ha Concientizado Pero están llegando Gente que quieren Venir de todas partes Y tenemos gente De Pariaguan Aquí vienen gente De Acarigua Aquí vienen gente De Maracaibo Un autobús Completo Viniendo Desde Maracaibo Haciendo sacrificios Desde Caracas De Santa Teresa Del Oriente Para estar aquí En el matutino Con el doctor Puerta ¿Por qué? Porque tan sencillamente Ellos quisieran Tenerlo Pero Los que los tenemos Cerca A veces Ni nos preocupamos Para llegar acá Gracias a Dios Que estamos Concientizando Y sabemos Que la profecía Enseña Y la palabra Enseña Que Que es lo que enseña Que no hay profeta En su propia tierra Que vaya a tener honra Pero aquí Dios Ha permitido En esta ciudad Conocida como La ciudad espiritual De verdad Que se haga espiritual De verdad A través de estos matutinos Por donde quiera Que usted va a escuchar Gloria a Dios Gloria a Dios A uno le dicen Yo como que lo ha visto Usted en alguna parte Claro Nos estamos saliendo De lunes a viernes Todos los días Por el canal 37 Por donde quiera Predicando la palabra No nos conocen Como políticos No nos conocen Como borrachos No nos conocen Como ladrón Como nos conocen Como predicadores De la verdad Que está sacando A la gente De la ignorancia Del pecado Para llevarlo a conocer El evangelio Bendita sea la gloria Del Señor Y dice el 58 No hizo allí Muchos milagros A causa De la incredulidad De ellos Porque no hubieron Muchos milagros Porque ellos Fueron incrédulos No le creyeron Porque lo vieron allí Vamos a permitirnos Nosotros En el nombre Del Señor A no mirar Lo exterior Sino también Lo interior Y a ver también Que lo que sale De adentro De lo interno Tiene que producirse También afuera Por los frutos Lo conoceré Y concluyo Con dos cosas Los que predicamos El evangelio Tenemos que procurar Que nuestros testimonios Alcancen a los de afuera Como dice la escritura En Mateo Capítulo 5 16 Que los de afuera Glorifiquen a Dios Y número dos No detenernos De predicar Y usted que nos oye No nos rechace No rechace La campaña No rechace El matutino Y desde hoy Se convertirá Usted en una persona Conocedora de Dios Y con los beneficios De Dios Y va a haber milagros De Dios más grandes En su vida Desde el día Que usted reconozca Que Dios está vivo No está muerto Porque ha resucitado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adelante Comenzamos con el capítulo 14 Vamos a hablar acerca De la muerte De Juan el Bautista El primero Y segundo versículo Es la consecuencia De lo que ya había pasado El primer versículo Y el segundo Ya es la consecuencia De lo que había pasado Luego el versículo 3 En adelante Comienza a narrar Los acontecimientos Que sucedieron En la muerte De Juan el Bautista Profeta de Dios Que fue enviado Y profetizado A través de la escritura Como el precursor De hablar Acerca de Jesús Andaba por la ciudad Por los desiertos Diciendo Viene uno detrás de mí Que es más poderoso Que yo No soy digno Encorvado De desatar El calzado De sus pies Mandaba A la gente A que diesen Frutos dignos De arrepentimiento Los soldados Venían a él Y le decían ¿Qué hacemos nosotros? Y él le decía No, 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 no No acepten soborno Consolado O está alegre Con vuestro sueldo A la gente Que venía En su pecado Le decía Déjenle al pecado Porque el hacha Está puesta A la raíz De todo árbol Y todo árbol Que no da buen fruto Será Cortado Será cortado Y en esa época Había un rey Llamado Herodes Que tenía su nombre Ese rey Y cuando hablaba O ese tetrarca Vamos a llamarlo así De esa manera Que era el encargado De esa ciudad Este hombre También recibió Palabras de Dios ¿Por qué? Porque él estaba Quebrantando Aunque no era judío Pero él estaba Quebrantando Las leyes Y las leyes de Dios No es solamente Para los evangélicos No es todo Porque lo hacen Los evangélicos No, la ley de Dios Es para todos Católicos Protestantes Para el brujo Hay gente Que no le hace caso Pero hay gente Que si le obedecemos Cada quien dará cuenta A Dios de sí Entonces tuvo oportunidad Juan el Bautista De expresarle El mensaje De Dios Diciéndole Usted No, no le es lícito Tener la mujer De su hermano Porque la ley de Dios Lo prohíbe ¿Por qué? Porque él vivía Ahora con la hermana O la esposa De su hermano De tal manera Que era abominación Delante del Señor Aquel rey Basado en su poderío Y en su gobierno Quiso taparle la boca Juntamente con su esposa Taparle la boca A la verdad Y eso es una imagen Quizás con tristeza Tengamos que decirlo De gobernantes Que tratan De tapar la verdad Cuando les hablan De su pecado De la inmundicia Y hoy en día Pues muchos gobiernos Lo estamos viendo Que contradicen La palabra de Dios Cuando aceptan El matrimonio Entre hombres Y hombres Matrimonio Entre mujeres Y mujeres Apoyan el aborto Están Y nosotros Tenemos que ser Esos Juanes El Bautista Que tenemos que levantar Nuestra voz Juanes El Bautista Estaba preso Por decirle la verdad A ese A ese Herodes Y que era un gobernante Que en vez de ayudar Viendo como la gente Cambiaba Entonces Lo que hizo Fue perjudicar Un mensaje sencillo Honorable De morar y luces Como dice Como dijo nuestro Presidente Nuestro libertador Simón Bolívar Morar y luces Son nuestras primeras Necesidades Hoy comprendemos Y nos da dolor Cuando los Los políticos Se ponen a apoyar Todas estas cosas Contrarias a la palabra De Dios Y pasan a la historia Como hombres Que hicieron mal A la sociedad Y a la moral Y buena costumbre En nuestro país Muchas veces Nosotros oímos De gobernantes Y son muy pocos Los gobernantes Que se han preocupado En la extensión Del evangelio Son parcializados A su religión Particular Donde está el gobernante Que ha venido Y ha dicho Quiero dejar un templo Yo estoy en mi gobierno Yo soy alcalde Yo soy gobernador Yo duré cinco años Como gobernador Y yo sé que la iglesia Evangelica está haciendo Un gran favor A la sociedad Los ladrones se convierten Voy a hacerles un templo ¿Qué necesitan? No Solamente visitan por allí Cuando vienen las elecciones Y que tienen temor De perder el cargo El espíritu de Herodes Que esta enseñanza Nos abre el entendimiento A los gobernantes A reaccionar A despedirse De su mandato Diciendo Esto lo hizo Un gobernante Hizo una gran Actividad Colocó Un buen sitio Mucho dinero Para que los evangélicos De Guanare O de cualquier país Entonces Tengan la palabra De Dios Por eso el versículo Uno dice Que en aquel tiempo Herodes el tetrarca Oyó la fama de Jesús Estaba oyendo La fama de Jesús Los milagros Los ciegos ven Los paralíticos caminan Los muertos son resucitados Y a los pobres Le es anunciado El evangelio Este hombre vivía En crisis La crisis De su conciencia Él sabía Que había Actuado mal Él sabía Que había matado A un inocente Llamado Juan el bautista Ahora estaba oyendo La fama de Jesús Entonces Las cosas De la mente Le empezaron A la conciencia A acusarle Dice el versículo Dos que dijo A sus criados Cuando los hombres Se apartan De las cosas De Dios La gente Lo comienza A dejar Según dicen Los estudiosos Los que estudian La tradición Que este Este tetrarca Llamado Herodes Él fue Acusado Posteriormente De traición Y fue Desterrado Y murió En total Pobreza Murió Como se dice Por allí Como un perfecto Animal ¿Por qué? Porque quebrantó Las leyes De Dios Dice que Él hablaba Con sus criados Ya no tenía Secretaria Ya no tenía Consejero Habló Con los que ya Le estaban quedando Porque los hombres Que somos honestos Tenemos que apartarnos De gente Que toman Una mala Decisión En una noche De copa Una noche Loca Vio a la muchacha Que bailaba Y le dijo Pídeme lo que quiera Y esas consecuencias Lo conseguimos aquí Que en aquel tiempo Solamente hablaba Con sus criados Y él en su locura Dijo Este es Juan Fíjese Hasta donde llega En todas partes Estaba viendo a Juan Este Y no le cortaste la cabeza ¿Cómo vas a creer Que Juan No le cortaste la cabeza Oyó la fama de Jesús Y dijo Este es Juan El que le corté la cabeza Cuando me lo trajeron Un plato Cuando Juan Abrió los ojos Cuando ese me decía Y yo lo veo En pesadillas Que me señala No te es lícito Tener la mujer De tu hermano No lo puedes tener No puedo dormir Tranquilo Criado Vengan para acá Óigame Estoy asustado Ese es Ese es Ese es Juan Juan anda por ahí No lo maté No lo maté No lo maté Resucitó Anda por allí En las locuras Dijo A los discípulos A los criados Este es Juan Que ha resucitado De los muertos Y por eso Actúan en él Estos poderes La gente que actúa Amar Siempre van a tener El espíritu De confusión La gente que no ama El evangelio Que hacen Van y se meten A los brujos A los hechiceros El brujo le agarra El tabaco Y empieza a soplar Le dice Quítate los pantalones Y no importa Si sea gobernante O sea presidente Se quita los pantalones Pero no le da pena Le da pena Que vengan Y lo vean con los evangélicos Le da pena Que lo vean Con una biblia Le da pena Que lo vean Leyendo O orando ¿Por qué? Porque las obras De ellos son malas Este estaba Ya con los criados La gente Lo estaba Dejando solo Ese Ese es El miedo La angustia Por eso Toda persona Que esté En un cargo Público Sea lo que sea Debe ser honorable Debe ser honesto Para que la locura No venga A su vida Este es Juan el Bautista El que yo maté Y ha resucitado Por eso actúan En él Estos poderes Porque dice Versículo 3 Ahora empieza a explicar Dice Porque Herodes Había prendido A Juan Y le había encadenado Y metido En la cárcel Por causa De Herodía Mujer de Felipe Su hermano Este hombre Donde lo consigo Con esa piel De camello Con esa voz fuerte Con esa barba No te es lícito Tener La mujer De tu hermano Felipe Felipe anda triste Felipe se va a quitar La vida Porque le quitaste La mujer Está prohibido En la ley de Dios Hoy en día Pues vemos Como la gente No le importa Casarse Volverse a casar Salen abrazados Con mujeres Que no son las de ellos Andan besuqueando A todo mundo No les da vergüenza Se necesitan hombres Como Juan el Bautista Que levanten la voz Para esta sociedad Corrupta Esta sociedad Apartada de Dios Profesores Maestros Todos Que en vez de estar Enseñando moral Y buenas costumbres Son un ejemplo palpable De como va La decadencia moral Que este sea un llamado A la reflexión A todo gobernante Y decir Hoy me decido Hacerle un favor Yo como gobernante Yo no voy a llamar Hacer una Sus actividades Y no llaman a un pastor Siempre están llamando Que sea sacerdote Llaman al otro Al brujo Al hechicero No es que estamos pidiendo Que nos pongan alto Pero todo hombre Que lo ha colocado Dios En un alto cargo Debe tener moral Debe tener equidad No debe tener A sección de personas Porque un día Daremos cuenta a Dios Y no se Y sálvese de la locura Herodes Estaba metido En la cocina Con los criobos Diciendo Ese es el que yo maté Ese fue Alemano Puerta Que metí yo preso ¿Dónde está la vida De aquellos que colocaron Presos A nuestro hermano Puerta Porque eran alcaldes O porque eran concejales Que se yo Reflexiones Y busquemos a Cristo Y vamos Por el camino De la bondad Y el amor Dios le bendiga Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sea listo Continúa ahí Amén Que Dios lo bendiga Aquí continuamos Con la palabra Mi hermano Pastor Cáceres Amén Continuamos Con la palabra Del Señor Viendo la historia Muerte de Juan El Bautista La razón Por la cual Juan el Bautista Fue decapitado Acá Juan dice La Biblia Porque Juan le decía No te es lícito Tenerla Juan Le hablaba De frente Al rey Herodes Diciéndole No te es lícito Tenerla Ya explicaba El pastor Enrialdana Que era La mujer De Felipe Su hermano Su hermano Y él Le confrontaba Y le decía Bueno no te es lícito Tenerla Que importante Llevando esto A la actualidad Personas que Puedan levantar Su voz Diciendo Lo que es lícito Y lo que no Es lícito Lo que conviene Y lo que no Conviene Y que triste Es cuando las personas Que tienen La potestad De instruir De enseñar De en vez De hablar De lo que No es lícito Y formar Dentro De nuestra sociedad Jóvenes Educados Enseñar Morales Entonces Disfrazan Entonces no enseñan Tal cosa Acá estamos viendo Una autoridad Estamos viendo A Juan El El representante Acá Esclesiáticamente Dentro Del entorno De aquel Entonces Diciendo Bueno Herodes Tú puedes Ser El rey Pero no Te es lícito Tenerla ¿Por qué? Porque la Biblia Lo enseña Porque la palabra De el Señor Así lo refleja Ahora nosotros Como pastores Nosotros como Instructores De la palabra De el Señor Debemos Enseñarla Tal Como está La Biblia Dice Hay de aquel Que le dice A lo bueno Malo Y a lo malo Bueno Nosotros debemos Puede ser Cualquier autoridad Puede ser Cualquier persona Pero nosotros Debemos decir Si no es lícito Hacer tal cosa Nosotros debemos Levantarnos Y decir No es lícito Porque así La palabra Del Señor Lo enseña Seguimos acá Referente A lo que es lícito Y lo que no es lícito Cuántas personas Quieren disfrazar Dentro de la sociedad Las cosas malas Quieren Este Hablar De las cosas malas Como que si Fuesen buenas Por ejemplo Dice No pero es que Es la nueva época No La palabra Del Señor No cambia La palabra Del Señor Es la misma De ayer De hoy Y lo seguirá Siendo Por los siglos De los siglos Y acá estamos Viendo un Juan Con un temple Estamos viendo Un Juan Que se para Y le dice A Herodes Le dice Le dice No te es lícito Tener Y Herodes Quería Matarle Es que cuando Se confronta El pecado Cuando se confronta A la persona Que está haciendo Algo malo Entonces Le produce En el Deseo De venganza Deseo De poder Hacerle mal A aquella persona Que le está Enseñando Acá estamos Viendo A Herodes Diciendo Quería Matarle Pero temía Al pueblo Porque tenían A Juan Por profeta Acá nos deja A nosotros Una lucidez Una enseñanza Referente De que no debemos Tener temor De hablar La palabra De el Señor En aquel entonces Estaba el pueblo A favor de Juan Porque lo tenían Como un profeta Ahora en la actualidad Nosotros tenemos El Espíritu Santo Tenemos al Señor Que nos defiende Y si vamos A morir Por causa Del Evangelio Bueno tendremos La patria Celestial Pero nosotros Debemos predicar La palabra De el Señor Nosotros debemos Decirle a lo bueno Vamos a decirle Bueno Pero a lo malo Vamos a decirle Malo No tengamos temor Vamos a hablar La palabra De el Señor A nosotros Nos deja acá Una gran enseñanza Juan el Bautista Y nosotros Vamos a ver Lo que le sucede A Juan el Bautista Pero él No se contradijo Él dijo No te es lícito Tener la mujer De tu hermano No se detenga No nos detengamos Pastor Vamos a hablar La palabra del Señor Tal como está escrito Vamos a enseñar Tal como está escrito Vamos a levantar La moral Cuanta falta hace Dentro de la sociedad De que se enseñe De que se hable La moral Que se corrija Al comienzo Estuvimos un versículo Maravilloso El que ama La intrusión Ama la sabiduría Nosotros debemos Intruir Que alguien rechace La intrusión Bueno Es un ignorante Triste y lamentablemente Ignora De lo bueno De lo que realmente Es tener Dentro de la sociedad Ética Y moral Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Pastor Joel Aleluya Buenos días A todos Seguimos aquí En estos gloriosos Matutinos Me corresponde El versículo Seis Y siete Dice Así Pero cuando Se celebraba El cumpleaños De Herodes La hija De Herodias Danzó en medio Y agradó a Herodes Por lo cual Este le prometió Con juramento Darle todo lo que pidiese Vemos acá Esta Gran La escritura Que se está Estudiando Con relación Pues a Juan el Bautista Aquel hombre A quien Dios Utilizó de una manera Impresionante Viniendo Preparando el camino Para el Señor Y llega el momento De su deceso Cuando dijo En aquella ocasión Pues a él le conviene Crecer A mí me conviene Menguar Ya El Señor Estaba preparando El momento De la partida De este gran hombre De Dios Que nos dejó Un gran ejemplo Aquí pues Como decía El pastor Que me antecedió Un hombre Con coraje Con gallardía Que no se amilanó Ante la autoridad Que en ese entonces Pues representaba Una gran autoridad Era el rey Era la persona Que tenía Toda autoridad Sobre la La vida Pues de las personas De aquel entonces Pues sucedió Que viendo Pues el pecado La maldad Lo que estaba Haciendo aquel hombre Exhortó Predicó Llevó el mensaje Claro Puro Sencillo Pero con poder A esa persona Pues que Representaba Una autoridad Una autoridad En ese momento Pues como rey Pero Aquel hombre Pues aunque Sabía Pues que Estaba a punto De partir Siguió con ese Mensaje puro Ese mensaje Santo Ese mensaje Poderoso Aquí dice La palabra del Señor Que llegó el momento En que se celebraba El cumpleaños De Herodes Y en ese cumpleaños La hija De Herodías Danzó En medio Y agradó Esta danza Agradó A Herodes Entonces aquel hombre Viendo pues Que estaba Llevado por los El licor El efecto del licor Viendo aquella danza Tan a la vista Agradable Para él Entonces le dijo Mira pídeme Lo que quieras Que yo hasta la mitad De mi reino Yo te daría Entonces Lo hizo con un juramento De promesa Entonces Llega el momento Donde Este hombre Se enlazó Con los dichos De su boca Gloria al Señor Pues la Biblia dice Que te has enlazado Verdad Con los dichos De tu boca Y has quedado Preso En los dichos De tus labios Tenemos que tener Muy en cuenta Que las palabras Que nosotros Digamos O decimos A la gente Eso es un documento Nosotros como líderes Como pastores Como ministros Eso es algo Que está Establecido Pues eso Eso es algo Que debemos Meditar muy bien La Biblia dice Que debemos De ser prontos Para oír Y tardos Para hablar Hay que analizar Antes de responder O antes de decir Cualquier cosa Que vayamos a decir Porque eso Puede ser Fatal Pues para La vida propia O la vida Del ministerio Etcétera Aquí vemos Pues este hombre Como líder Diciendo pues Estas cosas Que cambiaron La vida Pues La vida De este hombre Porque después De que Juan el Bautista Fue decapitado Entonces Veía a Juan En donde quiera Lo veía Lo veía En la comida Lo veía En la sopa Lo veía En la bebida Lo veía Lo vi en todas partes La cabeza de Juan Cuando se le decía No te es lícito Tenerla O sea Comenzó una vida Totalmente Enloquecida Pues por lo que Estaba Confrontando Pues en ese momento Ahora Hay una cosa Importante Que quiero notar Acá Es que No es malo Celebrar Los cumpleaños Hay que celebrar Los cumpleaños No porque aparezca aquí Que Juan el Bautista Le quitaron la cabeza Entonces vamos a Dejar de celebrar Los cumpleaños No vamos a celebrar Los cumpleaños Pero los cumpleaños Hay que celebrarlos Pues como se debe celebrar En la presencia del Señor Hay mucha gente Que para festejar Cualquier cosa Comienzan hermano Que la bebida Que no debe faltar Que esto Que la comida Que esto otro Bueno yo creo Que la celebración Es para gozarse Para alegrarse Y que gozo Más importante O que celebración Más importante Tener el gozo Que da el Espíritu Santo Que da el Señor Con su presencia Como dijo Moisés Si tu presencia No de él conmigo Pues no me saques de aquí Porque tu presencia Me produce descanso El salmista Dice Tu presencia Me produce gozo El gozo del Señor Es mi fortaleza O sea que Para celebrar No necesitamos Mi estimado amigo La caja de cerveza La botella de aguardiente Que la pornografía Que esto por aquí No, no, no Para celebrar Necesitamos La presencia del Señor Porque la presencia del Señor Lo llena todo Eso es Gloria al Señor En celebrar En una completa santidad En el Espíritu Gloria al Señor Ahora Danzó En la presencia De Herodes Y a Herodes le agradó Y entonces este hombre Le promete con juramento Pues hay que tener Muy en cuenta Esas promesas Que nosotros hacemos Hay personas Pues que son Gobernantes Que dan una palabra En el tiempo De la El momento Que se están lanzando Pues para Recibir O ser Candidatos A una alcaldía A una Gobernación A un estado A la misma presidencia Mire mucha gente Promete todo Promete esto Promete otro El hombre que llegó A un pueblo Y dijo Yo cuando sea gobernador Voy a hacerle el puente Al río Y la gente le dijo Mire mi Señor Pero aquí no tenemos río También les hago el río O sea que era una cosa Que estaban prometiendo Sin tener Eso que tenía En ese momento Hay que Hay que tener Un consejo Pues para La gente Que hoy en día Se están lanzando Que ya Estamos a punto Pues de entrar En un periodo De elecciones De alcaldías Usted debe De presentarse Primero delante De Dios Que Dios Es el que quita Y quien pone reyes De ahí en adelante Usted haga su programa De gobierno Y Dios le va a bendecir Que Dios le bendiga Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adelante Manuareni Gloria al Señor Que toda la gloria Sea para el Señor Estamos dando acá Un banquete Guanare Venezuela Y el mundo entero Está siendo Doctrinado Por la palabra De Dios Para que mañana Cuando parta De esta tierra No tenga excusa De que nadie Le hablo Acá a través De la emisora Y también De la radio Se está llevando Esta palabra A los campos A donde pueda llegar Esta palabra Y donde Dios Tiene predestinado Aquella persona Para oír La palabra Del Señor Bien el versículo Que me corresponde El versículo 8 Dice Y ella Intruida Primero Primero Por su madre Dijo Dame aquí En un plato La cabeza De Juan El Bautista Padre Fíjese que Acá Juan El Bautista Le quitan La cabeza ¿Por qué? Porque Dijo la verdad Murió diciendo La verdad Predicando La verdad Corrigiendo Acá la falta De Herodes Porque tenía La esposa Que no era No era de Sino de su hermano Fíjese cuando Veo acá De no cambiar El mensaje De lo que hemos Oído De un principio Hemos comenzado Por el Espíritu Terminamos Con el Espíritu Hoy en día Muchas personas Han comenzado Con el Espíritu Predicando En el Espíritu Pero ya Cuando ya A final de los tiempos A final de los años Cambian el mensaje Por llevar El mensaje De la carne Que el Señor Pues nos ayude A nosotros Los predicadores A nosotros Los pastores A no cambiar El mensaje Juan murió Murió Pero Murió Haciendo la voluntad De Dios Hoy en día Vemos que Hay gente Que cambia En el mensaje Lo que era malo Ya hoy No es malo Ya nosotros Entendemos Que desde el principio Lo que Dios No ha dado La palabra Que hay que corregir Que hay que corregir Lo malo Y hay que dar También a los que Hacen bien Para decirle Lo hiciste bien Lo estás haciendo bien Caminas Predica bien Porque hay que vivir Conforme a la palabra Juan pues Reaprendía esto Porque era malo Delante del Señor Y por causa de esto Juan pues fue muerto Pues fue Le quitaron la cabeza Hoy en día Pues muchas personas Tienen temor De predicar la palabra Tienen temor De corregir A la iglesia Tienen temor De corregir A cualquier persona Que anda haciendo Lo malo Porque si esa persona Es buen diezmador Y es adultero No se le corrige Porque dan buenos diezmos Si esa persona Es buen ofrendador Y anda haciendo Lo malo Le da miedo De corregirlo Porque la Biblia dice Lo que es de Dios Permanece Amado Pastor Usted que me está oyendo Debe corregir Debe corregir El pecado Debe reprender Porque Dios Va a pedir Nosotros vamos A darle cuenta A Dios Por todo lo que Nos ha entregado Cada uno Vamos a entregar Darle cuenta A Dios Y buena cuenta Y que vale Dios Porque cuenta clara Conserva amistad Y nosotros queremos Tener buena amistad Con Dios Por eso debemos Corregir Al pecado Reprender Porque a eso Se nos colocó Nosotros Para mañana Nosotros Dar buena Cuenta Al Señor Hoy en día Preferimos Tener buenas Iglesias Llenas Iglesias Los bancos Llenas Sillas Porque no se nos vaya Ninguno No importa Que vengan Que estén Adulterando No importa Que sean borrachos No importa Que andan Haciendo lo malo Pero sabemos Y entendemos Que santidad Nadie Va a ver Al Señor Lo importante Es que usted Se guarde Para Dios Y usted Pastor Reaprenda El pecado Así como Juan el Bautista Reaprendió El pecado No importa Morir Por la causa Del Señor Pero es muy importante Morir Haciendo la voluntad De Dios Está usted Haciendo la voluntad De Dios Y usted Está corrigiendo A la iglesia Diciéndole Lo que es malo Y lo que es bueno No le voy a decir Lo que es malo Ahorita Usted conoce Que es bueno Y que es malo Hay de aquel Que sepa Ser lo bueno Y no lo hace Le es pecado Hay de usted Que nosotros Continuamente A través de la emisora Continuamente A través de la De la televisión Se le corriga Y se le habla Lo que es malo Malo es fornicar Usted Este hombre Estaba fornicando Tenía la mujer ajena Y Dios ¿Qué pasó? Y por esta causa Mató Mandó A quitarle la cabeza A nuestro hermano Juan Pero Juan Murió Y quedó firme Delante de Dios Usted está firmando Con Dios No importa firmarme Con Dios Nosotros Hay gente Que le gusta agradar Al hombre No agrada a Dios Hay que agradar a Dios Si alguno predica Predique conforme La palabra de Dios Si alguno ministra Ministra conforme Lo que Dios le ha entregado Usted es ministro del Señor A través de estos medios Dios le está hablando Dios le está hablando Y Dios nos está hablando A nosotros Si comenzamos en el Espíritu Vamos a terminar en el Espíritu Porque a través del Espíritu Tendremos bendición Que Dios le bendiga Y Dios le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Francisco Adelante Amén Que Dios nos bendiga Amén Dice el versículo 9 Entonces el rey Se entristeció Pero a causa Del juramento Y de los que estaban Con él a la mesa Mandó Que se la diesen Bueno Vemos que Estamos hablando Acerca de Herodes Y de Juan el Bautista Y vemos que Herodes estaba De cumpleaños Y le estaban Celebrando la fiesta Pero dice aquí Que lo primero Que ocurrió Fue que Se entristeció ¿Por qué? Porque Él estaba Aparentemente Estaba muy alegre Quizás Estaba Celebrando Con mucha alegría Y Y se dejó llevar ¿Verdad? No reconoció Que era el rey Se entristeció Como un buen político Ajá Porque sintió Que Se había comprometido Porque en el momento De ofrecer Y el momento En que vio Aquella muchacha Pues Le impresionó Y Y Y Con sus Ojos Allí Como dice la Biblia Llenos De adulterio O sea Se dejó Guiar por Por la carne Por el deseo Por la pasión Y bueno Esto es todo Lo que se cosecha Cuando se siembra En la carne La Biblia dice La Biblia dice Que todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Y él estaba Sembrando eso Pues Estaba allí Celebrando Con muchas personas Que estaban alrededor De él en la mesa Pero Él Vio aquella muchacha Y le dijo No hombre No te preocupe Pídeme Todo lo que tú quieras Él era el rey Él sabía que tenía Muchas posesiones Y de allí Dice la Biblia Que se entristeció Porque él no sabía Que aquella mujer La madre de aquella joven Ya le había aconsejado Hay gente que aconseja Mal La Biblia dice Que es bienaventurado El que no anduvo En consejo De malo Porque hay consejos malos Hay gente que aconseja mal Y esta madre Había aconsejado mal A su hija Y le aconsejó Que pidiera La cabeza Que cuando Le ofrecieran algo Porque ella lo que quería Era eso Quitarse La presión Por causa del pecado Que estaba cometiendo Entonces Herodes Se entristeció De una manera Muy terrible Porque él vio Que No había otra Otra salida Porque ya Él se había comprometido Hay gente O a veces Nos comprometemos ¿Verdad? Con las palabras Que decimos Dice que él había jurado Y la Biblia dice Que no debemos de jurar Ni por el cielo Ni por la tierra Ni por ninguna clase De juramento Sino que nuestras palabras Sean sí Es sí O no Si es no Pero más de ahí No debemos de hacer Entonces Por eso es que dice La palabra Que Él No le quedó Otro remedio Sino que dejar Y bueno Désenla Porque Esa era la petición Que se había hecho Bueno que Dios Nos ayude Que Dios nos ilumine Que Dios nos dé entendimiento A cada uno de nosotros En aquel entonces Fue Herodes Pero hoy nosotros También ¿Verdad? Dios nos ha puesto También a nosotros Tenemos una autoridad Que Dios nos ha entregado Y la iglesia Dice que nosotros Somos reyes Y sacerdotes En el reino del Señor Tenemos que entender Que estamos en honra Y que cada palabra Que nosotros hablemos Tiene que ser una palabra Con sabiduría Con entendimiento Guiado Por el Espíritu Santo Del Señor Para no comprometernos En aquello Que no nos conviene Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Y que la paz del Señor Gobierne en nuestros corazones Amén y Amén Bien Seguimos con el texto 10 Y dice Y ordenó Decapitar A Juan En la cárcel Vemos que entonces Herodes tuvo que Ordenar Cumplir Pues la promesa Así como él Ordenó Así como él Se comprometió La palabra Tiene que cumplirla Porque estaban Los amigos allí Hay personas Que piensan Que al morir El pastor Muchos han dicho Esto cuando se muere La mano puerta Cuando Dios Llega la mano puerta Entonces se acaba No esto no se acaba Esto sigue Porque hay gente Hermanos preparada Para seguir el ministerio A lo mejor pensó La mujer Aquella mujer Pidiendo la cabeza De Juan el Bautista Se acaba la reprensión Haciendo que Juan Bautista muera Se va a acabar De que nos estén Corrigiendo De que nos estén Diciendo que estamos En pecado De que nos estén Diciendo que estoy Viviendo con el cuñado Ahora vemos Que hermano Muere Juan el Bautista Pero se levanta El nombre del Señor Jesucristo En alto Se muere Juan el Bautista Pero se levanta Jesús Hermanos La fama de Jesús Se levanta La fama de Jesús Vemos como Herodes Enseguida Oyó de la fama De Jesús Y dijo ¿Quién es este? Juan el Bautista Ha resucitado Se encarnó Juan el Bautista En Jesús No Sino que era necesario Como lo dijo Juan Es necesario Que yo mengue Para que él crezca Aquí mengue A Juan el Bautista Le toca partir Pero Jesús Se levanta Con poder Y gran gloria Anunciando En la predicación Del reino Sanando enfermos Levantando paralíticos Dando la vista A los ciegos Dándole la lengua Al mudo Restaurando la vida Sanando la mujer Del fuego de sangre Sanando leprosos Ahora el poder Era más grande Pero cuando parte Un siervo de Dios Se levanta Andie con poder Sobrenatural Haciendo la obra De Dios Anunciando Murió Juan el Bautista Murió uno Pues se levantó Jesucristo Con doce discípulos Haciendo señales Y milagros Se fue Jesucristo Se fueron los apóstoles Ahora hay una iglesia Aquí en los matutinos Igualmente anunciando El mensaje de salvación Anunciando el mensaje De vida O sea que esto No lo para nadie Marchan los ancianos Van subiendo al cielo Los que han trabajado Fuertemente En la obra de Dios Se van levantando Los jóvenes Siguen los que están Allí trabajando Hoy no está el hermano Puerta acá Pero está nuestro hermano Juan Luque Haciendo el trabajo Gracias a Dios Aquella reprensión Que hubo en aquel momento Nuestro hermano Juan Luque Porque usted se imagina Que hoy tú eres Nuestro hermano Juan Luque Que te sito allá Acostadito No Fue a tiempo La reprensión Hoy estamos aquí Está el hermano Puerta Haciendo el trabajo Allá en Israel Y aquí hay una iglesia También haciendo el trabajo De nuestro Señor Jesucristo Porque esto no se detiene Esta obra es de Dios Esto no lo detiene Ningún hombre Así que hermano Amigo Aunque usted se levante Contra la iglesia El Señor Esto sigue caminando Porque esto le da Crecimiento Es el Señor Dios Todo poderoso Dios le bendiga A mí me tocó el versículo El 11 y el 12 Leemos en el nombre del Señor Y fue traída su cabeza En un plato Y dada a la muchacha Y ella la presentó A su madre Entonces llegaron Sus discípulos Y lo tomaron Y tomaron el cuerpo Y lo enterraron Y fueron Y dieron las nuevas A Jesús Nuestro hermano Juan el Bautista El Señor Dio testimonio El mismo Señor Dio testimonio De Juan Que entre los nacidos De mujeres El mayor Fue Juan el Bautista Siendo un hombre Grande Porque él Anunció El camino del Señor Juan el Bautista Abrió paso En los tiempos de Juan Cuando Juan Se manifestó El pueblo El pueblo Estaba muy apartado Empedernido En el pecado Se había Habían dejado la ley Tanto los reyes Los gobernantes De ese pueblo Los ancianos Los encargados De dirigir el pueblo Los dirigentes religiosos Y el pecado Había aumentado En gran manera Entonces se levanta Juan Exhortando el pecado En tan magnitud Que llegó Y le exhortó Hasta el propio rey Pero la gente Salía en el desierto Y salían A oír la palabra Y se bautizaban En Juan Pero vean Él paró Nuestro hermano Juan Decapitado Por exhortar el pecado Por reprender Por predicar la palabra Y el mismo Juan Dijo Cuando la gente Preguntaba Bueno Viendo las cosas Que hacía Juan Y las palabras Y las enseñanzas Algunos Preguntaban O se decían ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? Entonces dijo No, no Yo no soy el Cristo Yo soy Aleluya El que viene Delante de él Y él le dijo Conviene Que yo mengüe Pero que él Crezca Convenía Entonces allí estaba Prácticamente Terminando el ministerio De Juan Estaba terminando Con su muerte Por exhortar Así que Amados consiervos Si por exhortar El pecado Nosotros Nos toca Dificultades Aún hasta la muerte Después Aleluya El Señor Dijo Que el que Pierda su vida Aquí en la tierra Entonces la salvará Y el que salve su vida Entonces la perderá Entonces Juan Termina su ministerio Entonces viene Entonces llegaron Sus discípulos Y tomaron el cuerpo Y lo enterraron Y fueron Y dieron las nuevas A Jesús Juan tenía unos discípulos Ellos Tomaron el cuerpo De Juan Valientemente Lo enterraron Y vinieron Y trajeron Las nuevas A Jesús Prácticamente Ahí entonces Jesús Comienza Abiertamente Más Su ministerio En el nombre Del Señor Porque Juan Ya había hecho Su trabajo Bueno Amados hermanos Que el Señor Nos bendiga Y que el Señor Nos guarde En el nombre De Jesús Amén Que el Señor Nos continúe bendiciendo Dice así El versículo 13 Oyéndolo Jesús Se apartó De allí En una barca A un lugar Desierto Y apartado Y cuando la gente Lo oyó Le siguió A pies Desde las ciudades Algo muy importante Dice la palabra Del Señor Que oyéndolo Jesús Se apartó De allí Jesús Se apartó De allí Por un motivo Muy sencillo Nosotros sabemos Quien era Juan el Bautista Para Jesús Quiere decir Que cuando Los discípulos Le contaron A Jesús Lo que habían Hecho Con Juan el Bautista Esa decisión De Herodes Entristeció A Jesús Hay decisiones En nuestras vidas Que nosotros Podemos tomar Pero cada decisión Tiene una consecuencia Y una de las Consecuencias Sea primitiva O algo que debemos Ver primero Es que las decisiones Que tomemos No pongan triste Al Señor Jesús En nuestras vidas O no conflicten Al Espíritu Santo En nuestras vidas Porque las decisiones Que cada uno toma Sea pastor Sea músico Cantante Esposa de pastores Misioneros Ministros de Dios Siervos de Dios Recuerden que las decisiones Que cada uno De nosotros Tomemos Valen Si nosotros Entristecemos Al Señor O no La decisión De Herodes Causó la muerte Del profeta mayor Quien era Juan el Bautista Jesús Entristeció Por esto Así que nosotros Los padres De familia También debe tomar Buenas decisiones Para su hijo Buenas decisiones Para sí También Porque recuerden Que las decisiones Que usted tome Pueden alegrar Al Señor Será que la decisión Que usted está tomando O piensa tomar Sea de escoger Un trabajo Por dejar La obra del Señor Va a alegrar Al Señor Jesús O entristecerlo Debemos pensar La palabra del Señor Dice que seamos Tardo Para hablar Debemos ser tardos Para hablar Es bueno pensar Antes de hablar Para tomar una decisión Es bueno pensar Pedir un consejo Para tomar Una buena decisión Dios te bendiga Y Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios